A mí me inspiran mujeres como tú, Sofía. Mami. Yo te quería preguntar eso a ti porque yo nunca te había conocido en persona. Y yo no sé si se incomode hablar de ese tema. No, nada. Y estaba pasando por un momento exageradamente difícil de mi vida. Dejé de hablar de tu vida, de tu papá. Ahí entendí que mi misión en la vida era contar mi historia. Encontraste el valor realmente de las redes sociales. Siento que me hacía mucha falta ser consciente del medio ambiente. Si ustedes me dicen mañana a las 4 de la mañana en el aeropuerto, allá estoy. ¿Y hoy estás? Enamorada. Yo estoy aquí viendo el sueño. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Green Souls. Estamos recién desempacados. Acabamos de venir de un viaje increíble que tuvimos. De liberación de especies, de limpieza de playas. Mejor dicho, hubo tantas cosas que hicimos y que nos parecieron tan increíbles que tenemos unos invitados muy especiales. Pues este invitado es de la casa, obviamente, porque está aquí precisamente en este momento y no lo podemos desperdiciar ni un minuto. Y una invitada increíble que yo la voy a dejar que se presente porque para mí, pues aquí la conocí personalmente y me pareció una mujer con una energía tan bonita, tan auténtica que Sofía Echeverry, bienvenida y qué bueno tenerte acá con nosotros. Bueno, no, primero gracias por invitarme. Es un honor, un sueño conocerte. Ya lo hemos hablado demasiado. Ha sido una experiencia increíble conocerte a ti como una mujer que me ha inspirado toda mi vida y verte y saber que eres más de lo que en algún momento me imaginé que eras. Y pues Cami que, Dios mío, yo digo, quiero ser este man cuando sea grande, literal. Qué man tan teso, qué buena visión de todo. Gracias por invitarme, es un honor. Me dieron que era la primera mujer acá invitada. Sí. Eso me emociona muchísimo. Sí, Sofía, yo diría que, pues, para los que no te conocen, que yo creo que deben ser poquitos en este momento, que nos des un poquito de background. Nosotros, obviamente, yo tengo un montón de preguntas. Lo pudimos, pues, pudimos conversar súper chévere en el evento. Yo creo que, pues, pudiste estar en uno de los eventos más chéveres que hemos hecho. Como dijo Ana, un montón de actividades. En tres días hicimos demasiadas cosas. Hicimos limpieza de playas, siembra de corales, liberación de especies. Estuvimos torneo de surf, dos hoteles, dos lugares, carros, botes. Madrugada. Fue pucha, madrugada, trasnocha. Clase de astronomía. Total, o sea. Con un mamo, por Dios. O sea, tuvimos charla con indígenas. Nos enseñaron demasiado como de cómo ellos se conectan con el planeta. Pues, yo creo que se los mencioné. Ellos a nosotros nos dicen hermanitos menores. Sí, eso es top. Ahorita, si quieren, hablamos un poquito de eso. Pero, literalmente, cuando te conocí, cuando Ana te conoció, dijimos, Sofí, o sea, conectamos de una. Sí. Ya, yo ya, pues, obviamente, te seguía. Mi novia es re fan tuya. Amor. Conecta demasiado como con el mensaje que das. Y, obviamente, a partir de ahí, yo empecé, pues, a seguir también tu contenido. Y dije, qué pelada tan tesa, qué pelada tan real, qué pelada para comunicar de una manera tan orgánica. Yo soy muy apasionado como al marketing, como a la comunicación. Y, definitivamente, pues, es otro de los temas que quiero que hablemos. Pero, definitivamente, siento que tú tienes un estilo de comunicación y un estilo de personalidad que eres tú. Y, cuando hablaba con Ana, le decía, Sofí, para mí es una mujer demasiado real. O sea, la sientes tú real cuando estás consumiendo su contenido. Y yo creo que eso es completamente potente. Entonces, bienvenida, Sofí, otra vez. Mil gracias por estar aquí, de verdad. Ay, no, gracias. Bueno, me voy a presentar algo chiquito. Yo soy Sofía Echeverry, tengo 23 años. Y siempre que me presento, digo que soy una mujer en constante cambio. Y que está... Yo soy muy sensible también. Yo no, muy fácil. Y que... Tranquila, ya somos dos. Sí, pues, total. Tres, aquí. Me encanta. O sea, siempre estoy en constante cambio. Y estoy pasando por la vida, descubriendo quién soy. Aprendiendo, literal, de cada error, de cada cosa que hago. Y es eso. En mi vida he hecho demasiadas cosas. Ustedes me ven aquí con 23 años y yo he vivido cosas muy grandes, muy fuertes, muy marcadoras, muy buenas, pero también muy malas. Y cada una de esas cosas me ha enseñado demasiado. Entonces, yo he tenido millones de trabajos. Aquí donde me ven yo he sido bailarina, he salido en videos, pero también en marketing, vendía mangos, he vendido todo lo que se me atraviese, he tenido mil marcas, todo. Pero en cada una de esas cosas que hacía me daba cuenta que siempre tenía algo para decir y que la gente me escuchaba. O sea, yo he hecho desde todos los retiros espirituales hasta todo lo que ustedes se imaginen. Y en cada una de esas experiencias siempre era yo la que ponían a hablar, a contar el testimonio, a contar eso. Y yo decía como, ahí entendí que mi misión en la vida era contar mi historia. Y no importaba si fuera muy grande o si lo escuchaban muchas personas, pero con una niña que me dijera como, gracias, para mí eso ya era como, listo. Lo logré. Entonces, nada, lo que tú dices de mi contenido como real, yo nunca empecé en redes como con un propósito de crecer ni de ser famosa. Es más, yo era bailarina y empecé a subir como videítos y eso empezó como a crecer. Y de ahí me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaba lo que yo tenía que decir y cada vez me he dado cuenta que tengo muchas otras cosas que decir. Y es eso, nunca he ocultado nada. Mi mamá me decía, deja de contar todo, deja de hablar, deja de dar información de más, deja de hablar de tu vida, de tu papá, de tu mamá. Y yo le decía, pero es que si una niña me dice a mí que le está pasando lo mismo y que encuentra como algo en mí que la ayuda o que la inspira, yo cómo no lo voy a hacer. Y si yo puedo usar mi vida y mi testimonio de vida para ayudar a otras niñas, porque más que todo me conecto con mujeres, pues lo voy a hacer y aquí estoy, siendo yo misma y real. Sofí, hay algo que acabas de decir que me llama mucho la atención. Yo pienso igual que tú en eso que dijiste y es que tú eres una mujer en constante cambio y yo creo que la vida nos da esa oportunidad todo el tiempo, cada minuto de nuestra existencia. Ser quien queramos ser en ese momento. Porque aprendemos, porque nos reivindicamos con lo que somos, con lo que pensamos y todo el tiempo no vamos a ser los mismos. Exacto. ¿Cómo llegas tú a esa conclusión? Yo diría que es eso de abrazar ese cambio, ¿cierto? De no juzgarlo y no juzgarse uno mismo también, ¿cierto? Muchas veces el miedo o uno juzgarse a sí mismo te frena, ¿cierto? Y aquí estamos en constante movimiento y ese constante movimiento genera demasiados cambios. Y es, ok, ayer era esto, sentía esto, pensaba esto sobre X, hoy probablemente me levanté, vi algo, me conecté con algo que me hizo cambiar esa percepción y eso no quiere decir que cambie mi esencia, ¿cierto? Exacto. Entonces yo creo que está mucho en uno saber abrazar ese cambio, saber que todos pasamos por lo mismo y no juzgar, ¿cierto? No juzgar ni al que cambió ni a ti que estás cambiando, sino cómo eso te está, como tú dijiste, convirtiendo en una mejor persona, en una mejor versión. Exacto. Y pues como tú le dijiste, yo creo que eso ha conectado mucho con las niñas porque tú literalmente lo comunicas cuando estás pasando por esos cambios. Sí, pues como cuando me preguntas cómo lo descubrí, yo antes, hace un tiempo atrás que viví algunas experiencias, pues como que uno vive como mujer que no son tan chéveres, como que me asocié mucho al feminismo y todo esto como un poco más radical, obviamente también desde mis propios dolores como mujer que estaba sintiendo en este momento, en ese momento y bueno, digamos, decía algunas cosas en mis videos o transmití un mensaje que en ese momento era muy poderoso y lo sentía muy fuerte y ha pasado mucho tiempo y yo me he dado cuenta que, ok, me doy mi valor como mujer, siempre busco cómo ayudar a las mujeres a que crezcan, hay una igualdad, busco que haya como respeto entre hombres y mujeres en los trabajos, en todo, pero ya no me asocio con muchas cosas que en ese momento sentía radical, que eran bien y en otro momento de mi vida puede que vuelva a sentir eso o puede que me aleje totalmente de algo y yo siento que no está mal. Me pasa mucho que aquí más que todo en Medellín, cuando uno dice algo, también como persona que comunica, es como si tallaran las palabras en una piedra y como si tallaran lo que uno es en una piedra, entonces a mí hace mucho me decían, es que tú eres un ejemplo a seguir, es que tienes que cuidar lo que dices, con quién te relacionas, lo que haces, es que ojo con la imagen, y yo decía, sí, pero también yo puedo cambiar, si me entienden, y porque en algún momento yo sea un ejemplo para mujeres no significa que yo sea una profesora moral, también soy una mujer que está resolviendo su vida y que no tiene por qué ser perfecta y no tiene por qué no equivocarse, entonces ahí es donde he descubierto esto de que todos podemos cambiar y si hoy no nos parece algo, mañana nos puede parecer y está perfecto, con tal de que no le hagamos daño a nadie y no pasemos por encima de nadie. Yo tengo una visión muy similar, o mejor dicho, yo considero que cualquier extremo es malo, ¿cierto? Definitivamente. Total. Y pues nosotros nos movemos en un ambiente o en una industria, por así llamarlo, que es como el activismo, donde hay mucho radicalismo, ¿cierto? Sí, demasiado. Y eso a mí me genera, o sea, a mí no me, como yo les decía ahorita, y creo que lo hemos hablado, a nosotros, yo prefiero inspirar desde el ejemplo, inspirar desde, invitar a las personas a hacer la solución y no señalar a las personas por ser el problema. Sabemos que somos el problema, sí, sabemos que podemos ser la solución, ¿cómo? A partir de, hey, mostremos la solución, invitemos a las personas a que esto sea algo cool. Nosotros no somos, por ejemplo, desde Green Souls, de... No somos jueces. Exacto, no somos jueces, no somos de señalar, tú estás haciendo todo mal, entonces, no, sino, ok, ¿cómo puedes hacer tú desde tu día a día un pequeño cambio para aportarle a esto? Entonces, creo que todo tiene que ver como en esa evolución también de uno como ser humano, yo creo que, Sophie, pues uno se sienta a hablar contigo y pues definitivamente no cree uno que esté hablando con una niña de 23 años, al final del día eres... Soy una niña. Todavía sigues siendo una niña, pero has pasado por un montón de cosas, un montón de experiencias personales, profesionales, o sea, ahorita, eso es otra de las preguntas como que yo tenía para hacerte porque sé que hace, hasta hace poquito dijiste como, me la voy a jugar por esto, esto es lo que quiero hacer, y fue puta, renuncio a todo, yo quiero que cuentes pues que trabajabas en empresa y ahorita dijiste, no, ya, mi misión es esta, la gente conecta conmigo y le voy a creer a este sueño. Ok, bueno, todo empieza porque yo hace, a los 19 me fui a vivir sola, pues tengo una perfecta relación con mi mamá, mi mamá somos, mi familia somos como mi mamá y mi hermanito, pero yo siempre he sido muy independiente y quería ya mi espacio, quería empezar mi vida, como que sentí que necesitaba soltar para empezar mi vida, entonces me fui a vivir sola y ahí es donde llegan muchísimos miedos porque pues yo desde a los 17 más o menos me sostengo yo misma, entonces tenía mucho miedo de, ¿y si redes no es suficiente? Yo trabajo como modelo y con eso también como que vivía pues mi vida, entonces yo dije, bueno, yo estudié comunicación gráfica, no terminé pues porque ya me dedico a esto, pero empecé a trabajar en una empresa como pues directora creativa de mercadeo y yo dije, listo, pues este no es mi sueño, esto no es lo que yo quiero, pero necesito plantearme y aprender cómo funciona una empresa. Entonces bueno, trabé mucho tiempo ahí, fui feliz, pero realmente yo decía, lo mío no es que sean las redes, porque yo no veo las redes como un sueño, lo mío es comunicar y dar un mensaje. Inspirar de lo que haces. Y si a través de ellas lo puedes lograr. Puedo hacer con las redes, exacto, bien. Y después de mucha terapia, porque yo digo que yo sé quién soy, gracias a mi psicóloga y a la terapia, entendí que nunca me dediqué a eso 100% por ese miedo, porque hay veces uno con los miedos que uno tiene que lo hacen sentir que no es suficiente o que porque otro tiene más seguidores o porque otro tiene más, no sé, poder económico para lograr las cosas, uno no lo puede hacer. Hasta que me di cuenta que lo que les digo, si una sola niña, si dos niñas me dicen gracias por tu episodio del podcast, porque gracias a eso pude soltar a alguien que me hacía daño, para mí eso es lo que vale. Y dándome cuenta que cuando uno hace las cosas bien, que aquí es donde como que también les doy a ustedes como esto, que ustedes hacen las cosas muy bien y se nota, cuando uno hace las cosas bien la gente lo agradece y las cosas empiezan a llegar. Y te va bien. Entonces sí, o sea, yo empecé a hacer las cosas bien en redes sociales, me alejé mucho de esto de que para crecer en redes hay que ser polémico, hay que mostrar la pendejada, perdón, pero esto es lo que nos gusta en Colombia lastimosamente. Y cambié eso, dije, eso a mí no me interesa, yo voy a hacer las cosas a mi manera, y si tengo cien mil bien, y si llego a un millón bien, y si se me van todos los seguidores porque no quiero hacer cosas que siento que no son yo, lo voy a seguir haciendo. Y hago las cosas bien y eso siento que también se reconoce. Sofía, como el miedo que uno tiene, no importa cuál sea, definitivamente es el ego impidiéndote seguir adelante. ¿Cómo enfrentas esos miedos? Bueno, yo soy una persona muy miedosa. O sea, ya no lo soy porque traigo todos los días en no decirme así, pero el miedo ha sido de las palabras más grandes, o sea, es la pared más grande que yo he tenido en toda mi vida, que me ha impedido ser muchas veces la mujer que quiero. Yo estudié actuación y un profesor me dijo una cosa muy grande, y eso nunca se me va a borrar, que también se las quiero compartir, y es todo lo que quieres está detrás del miedo. O sea, absolutamente todo lo que uno sueña en su vida está detrás de esa barrera que no lo deja llegar. Yo quiero hacer redes y vivir de redes y mostrar un mensaje, bueno, ¿y cuál es el miedo? Que no tengas para pagar el arriendo un mes. Hazlo, hazlo que el arriendo llega, ¿sí me entienden? ¿Por qué no soy capaz de ir a otro país a estudiar algo? ¿Por qué? ¡Ay, qué miedo que me vaya mal! ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes qué? Pues no. Yo creo que muchas veces confundimos ese miedo, o ese miedo no lo confundimos, se disfraza de comodidad, ¿cierto? Y uno se queda como, no es que tengo miedo, pero en realidad es que no te quieres como... Desacomunar. Uno no es capaz como de dar ese paso. De salir de esa zona de confort. Porque yo creo que es ahí donde está la magia, ¿cierto? Que es en ese momento en el que tú dices, no tengo el arriendo del otro mes, pero me la jugué. Ahí es donde empieza a pasar la magia, ¿cierto? Exacto. Y yo creo que también, que tú también lo mencionas bastante, se trata como de pedirle a la vida, de manifestar, de, hey, yo me veo allá, yo tengo esa visión clara de quién quiero ser. Y le hablo a la vida y pido esos mensajes. Entonces, quiero que le cuentes a la gente, porque sé que tienes unos tips súper chéveres, y que lo haces en tu día a día. Entonces, sé que esto le sirve a muchas personas, porque de verdad, pues creo que aquí los tres hemos sentido que lo que hemos manifestado se va como haciendo realidad. Sí, a ver, yo desde muy chiquita siempre lo que pienso pasa. No sé cómo, pero lo bueno y lo malo también. Entonces, desde chiquita aprendí que tengo un poder mental de que las cosas pasen. Entonces, cuido mucho cuando quiero algo y cuando no quiero algo también, porque no quiero atraer las cosas malas. Yo no sabía eso de manifestar, pero yo todos los años hacía el principio del año el mapa de sueños, me iba con mi mamá, nos sentábamos, desde chiquita lo hago ya. Yo no pido, sino que yo agradezco por lo que ya tengo. O sea, yo no digo yo quiero un carro, sino ya tengo el carro. Todavía no lo tengo, pero pues ya, yo sé que ya lo tengo. Imagínate ahí ya manejándolo. Total. Y yo siento que cuando uno está listo para merecer las cosas, las cosas llegan. Yo muchas veces he pedido muchas cosas en mi vida que realmente las quiero y las necesito y no llegan. Y entendí que es porque todavía no estoy lista para merecerlo. Cuando esté lista, cuando yo realmente lo quiera y esté preparada para hacer algo con eso, es que va a llegar. Yo quería esto de las redes hace mucho porque yo quería tener una plataforma, pero no se daba como yo quería, pero era porque yo no estaba lista. A mí me decían un comentario, pelle, y yo ya estaba llorando, pues metida un día entero en mi cuarto. Ya súper personal lo tomabas. Exacto. Entonces no estaba lista para merecerlo, cómo iba a entenderlo. Y pues nada, en mi podcast también hablo mucho de cosas que hago para manifestarlo, pues ya más detalladamente. Y yo siento que manifestación no es como uno pedir, sino uno estar lista para querer algo y para tenerlo y ya. Y agradecer. Y agradecer lo más que todo. Yo creo que agradecer es lo más poderoso por lo que tenemos y por lo que vamos a tener. Exacto. Sofía, ¿quiere decir que en algún momento tú visualizaste a Green Souls para estar aquí donde estamos en este momento? A ver, yo conocí Green Souls porque pues tengo amiguitos que ya han ido en el pasado y fue como que yo lo vi ahí como que, qué bacano, pero lo vi con lo que hicieron con American Eagle, ¿cierto? Sí. Y yo, qué bacano, yo amo las tortugas. Entonces para mí eso fue como cuando yo empecé a ver todo lo que ustedes hacían y yo, listo, pero no me adentré. ¿Quién es tu amigo, Juan? Juan Duque. Que lo adoro, lo amo, no sé qué, o sea, él es lo máximo. Se puso ahí a huevonear y se dañó la rodilla y no pudo ir. no, todo mal. No, todo mal. Juancho, adelante. Sí, no, todo mal. Entonces yo vi, qué bonito, qué será, pero no, no me adentré. Yo, digamos, estoy en un proceso de mi vida en el que estoy siendo muy consciente de todo. Estoy siendo muy consciente de mí misma, de las personas a mi alrededor, del espacio en el que vivo, en el espacio en el que trabajo. Estoy empezando ese momento de la adultez en que uno es consciente y siento que me hacía mucha falta ser consciente del medio ambiente. O sea, les digo que yo botaba la basura y hasta me sentía mal de la basura que estaba botando. O sea, yo me sentía mal porque yo decía, mi mamá toda la vida reciclaba y a mí me estaba, perdón por lo que voy a decir, pero me estaba valiendo un culo. Y eso es lo más triste de todo. Pero cuando yo llegué allá y Marce, la recicladora, me dice, es que esto va así, así, así. Y yo, Marce, pues yo no tenía ni idea. O sea, ¿uno cómo le enseñan eso ni en el colegio? ¿Uno cómo le enseñan a ser consciente del mundo en el que uno vive? ¿Uno se siente mal cuando ve la gente tirando basura? Nunca he sido de ese tipo de personas. Yo más bien, se te cayó la basurita o recojo. Pero cosas tan simples de dónde va cada cosa, uno, en serio, no. No tiene mucha idea de esto. Y cuando Marce me dice, es que esto va así, acá, acá, y qué mal que lo estés haciendo así. Y yo llegué del viaje que hicimos y yo veo esas tres bolsas y yo, Dios mío, es momento, ¿sí me entienden? Es momento. Entonces, muy bacano porque todo llega en el momento en que uno lo necesita y yo necesitaba eso de ser más consciente de qué está pasando alrededor, de que no basta simplemente con uno decir un mensaje si realmente no lo va a hacer. Y que realmente estás preparada para recibir esa información. Porque si en otro momento de tu vida te hubiera llegado, no te hubiera importado tanto como ahora que ya lo tienes muy interiorizado, consciente y que lo vivimos. Al ver esa bolsa de basura en el mar, uno dice... Y en una playa que no había basura. No había basura. Habla de que no había basura y cuando hasta mañana de la clasificación siempre nos llevamos a esa sorpresa de que hay basura y mucha. Y son cosas pues de verdad que uno usaría en la casa todos los días pues desde cepillos, cosas así. Qué tristeza, ¿no? Pues como que... ¿Qué encontraste ahí en esa limpieza de playas que te impactó? Pues que te haya generado... O sea, lo que yo más recogí la verdad porque si indagamos demasiado pero mi bolsa todavía no estaba tan grande. O sea, nos quedamos un rato ahí pero ya estaba muy limpia porque ya todos llevábamos recogiendo mucho rato. O sea, todo lo mío eran tapitas y los palitos del bombón. Lo más peligroso. Pues los microplásticos. Porque creemos que eso no va a hacer daño. Que es una bobada. Y es muy triste porque es que uno sale y uno siempre va a ver el palito y eso es tan chiquito y es lo que más hace daño. O sea, ni siquiera cosas grandes que uno no tiraría pero las cosas más insignificantes son lo que más hay. No, y yo creo que uno cuando tiene la oportunidad de coger una tortuguita, verle la carita de frente, o sea, tocarle la piel, o sea, literalmente estar con ella y después pensar y pues esta tortuguita es de las que uno puede ver y que con el palito adentro o con el microplástico, ahí es donde uno dice, o sea, la magia de la vida la estamos acabando con estos actos que son tan fáciles de cambiar si realmente decimos, ve, no lo voy a hacer o lo voy a tirar donde va. No me lo voy a guardar, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo te quería preguntar ya que viviste Green Souls y que viste y que conociste quiénes hay detrás y que conociste que es un grupo desde los logísticos hasta los biólogos hasta los recicladores hasta los invitados que es una energía súper bacana y un parche súper chévere, te quería preguntar como ¿qué fue lo que más te marcó? ¿Cuáles son esos momentos? ¿Qué sientes hoy de Green Souls después de haber estado? En realidad, a mí me marcó todo. Pues, hay demasiadas cosas que yo digo qué gran experiencia, voy a empezar como por, no lo más chiquito, pero lo mínimo, que fue la atención al detalle. Yo amo la atención al detalle y yo siento que desde la atención, desde las personas que se comunicaron conmigo, o sea, yo ni siquiera había llegado allá y ya me escribían por Instagram, me reaccionaban a todo. Yo subí una historia triste, es que no te preocupes, que ya, ya nos vamos para el mar. Yo decía eso, o sea, qué ganas de irme allá con estas personas que desde una red social ya me demuestran que son personas como yo y nada, la atención al detalle, los detalles, todo, todo eso me pareció increíble, pero ya adentrándonos como a lo que fuimos, yo pienso que todo, o sea, el hecho de que ustedes me hayan dicho que una marca hacía unas bolsas con 98% de plástico reciclado, yo no lo supero, ayer fui a marcar al euro y voy viendo las bolsas de Task y yo amiga compré esas bolsas que es que son con 98% plástico reciclado, o sea, para mí eso fue wow, que me hayan dicho que se demoran dos años en recolectar, rehabilitar las tortugas, prepararlas para que en menos de cinco minutos las soltemos con la esperanza de que nada, nunca les vaya a hacer dañito y menos unos microplásticos, no, eso para mí es como, yo nunca en la vida me hubiera dado cuenta de un mensaje de eso si ustedes no me lo hubieran enseñado o que las botellas se puedan, o sea, es que me huele a la cabeza que las botellas se puedan convertir en un coral y que puedas crecer y crear un coral que estaba destruido, que estaba muerto con una marca, o sea, que va reciclando vidrio, no, pues de verdad a mí eso me, y yo llego y a todo el mundo le cuento eso porque yo digo, no se trata de que nos llevaron al mejor hotel ni que estuvimos con las mejores marcas ni con las personas más brutales que he visto en mí, o sea, los ñam, mi mamá era pidiéndome videos de ellos y yo ahí grabo o Ana Sofía, no, siento que se trata de que todos ahí estamos con el mismo, pues en la misma sintonía, con la misma idea de lo que vamos a hacer, de aprender, yo siento que yo nunca en mi vida había aprendido tanto y estaba mamada pero estaba cada vez más feliz, a mí me decían seis y media y yo ya estaba así, seis y media, acá estoy lista para que me recojan, eso pasa, es uno con sueños, se duerme donde tenga la oportunidad pero está listo a la hora que le digan, no importa y cuál sea, también como esa parte social, o sea, que ustedes no solo nos hayan llevado a personas a vivir la experiencia sino que con eso también puedan dar y que hayan como hecho un altar para los reciclamores, que ya les digo reciclamores, pues que los hayan como como estos de ustedes y que ellos fueron muy protagonistas en el evento que no fue ni Ana Sofía ni los ñam ni la otra, no, los protagonistas, exacto. Ellos son los verdaderos héroes y eso se trata y por eso pues yo lo hablo con casi todas las personas que tengo la oportunidad de hablar de Green Souls y es eso y es como nosotros también a ellos los inspiramos a través de esto de decirles, venga que es que usted es igual, más importante que lo que puede ser Ana Sofía en Ava en este evento, ¿cierto? Entonces para ellos es decir, es que bien, mi labor es es recompensada, se reconoce, por fin, por fin alguien está diciendo como hey, qué nota, démosle la visibilidad, ayudémoslos y demostrémosle a la gente y comuniquemos que la labor de ellos es pesa porque pues nosotros vamos allá a limpiar una playa y a la hora, a las dos horas está uno mamado y ellos lo hacen todos los días, todos los días para subsistir, entonces en la medida que uno pueda llegar, devolver, dar un poquito más y también educarlos porque al final del día también les estamos dando educación, eso es creo que un sueño cumplido y ahorita tú mencionaste algo que yo siento desde muy adentro pero pues obviamente pues yo como fundador o como o pues como miembro del equipo pues puede estar un poquito viciado con la, con esa opinión pero me he encontrado que muchas personas que van lo sienten igual y es esa energía que se siente y es como en un entorno estamos todos como vibrando igual, entonces eso me parece una nota escucharlo pues de tu boca porque es algo que yo percibo pero que uno de pronto dice pues claro esto es el bebito de nosotros entonces pues obviamente lo va a sentir pero que que tú lo hayas sentido pues que Ana que más que nadie sabe cómo es esto y que sí lo ha sentido en mil veces entonces eso de verdad es bien gratificante y hay una cosa que yo creo que todos aprendemos de las personas con las que hacemos trabajo social sobre todo los recicladores ellos son felices entregando su vida a realizar su labor y cuando uno los ve disfrutando todo el día no importa la hora que sea el calor que esté haciendo con su uniforme con sus botas con una cantidad de indumentaria que de verdad es difícil para ellos para todos los seres humanos y uno los ve sonriendo y disfrutando lo que hacen uno lo único que tiene en la vida para hacer es agradecer total bueno yo quiero preguntar yo te dije yo tengo un montón de preguntas para hacerte a ti a ti de verdad porque me parece una nota el contenido la forma como lo estás haciendo y te quería preguntar o sea cómo logras tú me dijiste que cuando trabajas como modelo alguien te dijo que eran muy comercial cierto que servías para vender cuéntame cómo sientes eso y cómo has logrado a partir de ese contenido tan real tan orgánico lograr que marcas tan grandes tan bacanas internacionales reconocidas se fijen en ti quieran trabajar contigo y que no necesariamente porque uno muchas veces ve al influencer que tiene millones de seguidores y que no logra tener este tipo de acercamientos comerciales con las marcas entonces pues de verdad yo tengo algo pues con tu contenido y con la parte de marketing que me vuela la cabeza también de una manera muy positiva pero quería preguntarte eso o sea cómo esa relación con las marcas esa relación comercial cómo la manejas cómo la sientes y bueno que nos enseñes un poquito bueno pues como que a ver todo siempre ha sido muy real desde que tuve mi primer trabajo con una marca que fue American Eagle que ellos fueron los primeros que me vieron en redes sociales la campaña para la que me llamaron era como Real Woman pues y desde ese momento cero siempre he querido transmitir una mensaje real y real no es solo hay la que muestra que la celulitis que la vida no real es hay días de mierda hay días horribles hay días en que uno no siente que puede pues que no puede hay días muy buenos hay días en los que aprendes hay días en los que no o sea no es la que muestra el cuerpo y dice que se ama mucho no es todo todo para mí es la vida real o sea yo quiero mostrarle a la gente que hay una vida real detrás de redes entonces pues no sé como que incluso hace mucho cuando yo no tenía pues casi nada de seguidores me escribían influencers muy grandes y creadores de contenido muy grandes como ay cómo haces estos videos cómo haces esas cosas y ahí fue que yo empecé a entender que lo mío valía si me entiendes que no se trataba de números y es algo que le digo a todas las personas que están empezando en redes que se está volviendo en ese momento algo muy grande y no se trata ni de seguidores ni de números ni de el show mediático que hagas sino que se trata de cómo puedes meter tus marcas en tu contenido soñar con lo que quieres crear con las marcas pero que se vea algo que eres tú porque ya hemos visto demasiado los personajes ya hemos visto demasiadas cosas que ya la gente quiere ver la vida real de las personas y no sé pues desde desde hace mucho empecé a trabajar con marcas y empecé como a cogerle el tiro si lo que me dices yo me dicen que soy una persona comercial porque las cosas que hago día a día se ajustan muy fácil a marcas que me gustan obviamente siempre a ver yo desde que empecé a hacer este trabajo yo hice una lista de marcas que soñaba o que me identificaba y con absolutamente todas he trabajado o estoy trabajando la manifestación ahí es donde yo les digo porque es importante también uno saber que si uno quiere algo tiene que trabajar por eso entonces yo sabía que pues para Adidas que es la marca que más amo y yo toda la vida consumido Adidas ¿qué tipo de contenido haría para Adidas que se ajuste a lo que yo soy? y lo empecé a hacer y me vieron y me llamaron amo el maquillaje amo Cover Girls una marca que fue mi primera marca de maquillaje y Essence también ¿cómo puedo hacer para que ellos vean en mí algo? y al mes aquí tiene a una experta en trabajos con marcas yo creo que Ana pues sí total o sea creo que o sea la carrera de Ana pues para una mujer si uno la ve inspiradora dice mujer tanteza porque ¿cómo ha logrado mantener vigente? ¿cómo ha evolucionado su carrera? ¿cómo hoy está desde diferentes ámbitos? ¿cómo te sigue saliendo de la zona de confort? ¿y cómo hoy estás desde aquí desde haciendo un podcast? y ha sido siempre como ese referente en el modelaje pero a partir de ahí creadora de contenido campañas comerciales mamá 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 influencer escritora ilustradora entonces yo creo que es demasiado inspirador y por eso también las marcas pues te siguen eligiendo y te siguen queriendo y sobre todo pues por por la persona que hay detrás ¿cierto? y yo voy a decir una cosa a mí me inspiran mujeres como tú Sophie porque escuchen mami no pero de verdad porque es que siempre todas las personas tenemos algo que aprender entonces cuando yo veo que una persona súper joven como tú tiene tanto recorrido que yo me quiero sentar aquí a preguntarle cuál es su proceso creativo cómo hace para generar el contenido que además quiero que nos cuentes porque es que me interesa a mí creo que le interesa a todos los que nos están viendo y oyendo en este momento les voy a contar una incidencia y es que cuando íbamos en el carro ahorita en el viaje que estuvimos Sophie en el carro iba editando tú ibas en el iPad editando y a mí o sea yo creo que somos de diferentes generaciones y cada generación que viene es más hábil con esa herramienta y más rápida tú me pones a mí a editar un video de Green Souls ahí en caliente y no me demoró una semana yo me mareo yo me mareo yo la vi en un carro con el iPad con el coso y por la noche la chimba de video y yo en el blog pues Marika y yo o sea eres muy tesa eres muy talentosa y como tú dijiste eso vale y muchas veces uno o tú pues probablemente lo hagas como sin valorar realmente lo que le estás aportando a una marca por ejemplo y eso es un talento demasiado demasiado importante entonces yo también quería preguntarle eso o sea ya te iba a decir Camino nos dispersemos cuál es ese proceso o sea cómo lo haces cómo desde los blogs desde los tiktoks desde hasta un podcast ¿cierto? hoy ya tienes tu podcast creo que bueno cuéntanos como todo ese proceso es mi proyecto más importante bueno lo primero es que uno no necesita ni los equipos de último modelo ni nada o sea apenas yo llevo ya 6 años en esto y apenas este año pude tener una cámara pude tener un aro de luz o sea tantos años en esta industria nunca había tenido un aro de luz que es como básico ni necesitabas el micrófono más caro ni el ipad nada o sea yo todo lo he empezado con lo mínimo o sea que si se puede no es que uno tenga que esperar a conseguir todas las cosas pues a ver lo que a mí me ha funcionado es que pues yo soy desde chiquita soy una persona muy creativa a mí me gusta el color me gusta las cosas bonitas me gusta la estética y descubrir lo que funciona como creativamente para mi marca personal fue como lo primero y nada la verdad es a mí me encanta lo audiovisual yo estudié eso también entonces es como que a mí me encanta contar historias por medio de los videos y las fotos y simplemente es hacer las cosas como mis ojos la ven pues es editar y imaginarme una canción y imaginarme un momento como mis cosas pues lo ven yo busco referentes todo el tiempo de videos de fotos y como los puedo acomodar a lo mío y que más no sé yo todo el tiempo estoy aprovechando el tiempo yo diría que ese mismo proceso creativo también lo aplicas o sea yo te escucho y yo no solamente pienso en ese proceso para la creación audiovisual sino para tu estilo para la moda cierto tú eres una pelada parce que también algo que llama demasiado la atención es marica el soye que tienes el estilo que manejas como te vestís como combinar los outfits de una manera que seguramente será igual como como lo ven mis ojos entonces también es otro tema que sé que como que te apasiona que es la moda y por ahí tú tienes una frase que que a mí me llama mucho y es to express not to impress cierto y yo eso definitivamente lo veo en la moda porque tú no lo haces para impresionar a alguien sino que tú lo haces para sentirte bien pero también yo lo llevo a la vida cierto o sea como como es o sea que significa esa frase para ti porque pues la tienes ahí no significa todo pues y la descubrí hace muchos muchos años cuando era bailarina pues profesional y y todo el mundo bailaba por competencia por sobresalir y yo me di cuenta después de muchos años que yo a mí nunca me interesó eso sino que yo bailaba para mí y ya es esa frase que es hacer las cosas por expresar algo y no por impresionar porque cuando tú buscas impresionar a alguien y no lo logras entonces viene una decepción entonces todo lo que tú empiezas a hacer lo haces es por alimentar algo en otras personas y no por uno mismo entonces hay veces por eso es que uno no siente satisfacción en las cosas que hace o no siente como merecimiento porque lo estás haciendo por alguien más no por ti entonces yo eso pues la moda es algo que ha venido con el camino a mí siempre me ha gustado lo que les digo las cosas bonitas a mí me gusta que mi casa esté linda decorada linda que mi casa esté linda que mi cuerpo que mi vida que todo esté bonito pues bonito no solo es superficial sino que se vea bien y sentirlo bien ajá y pues ahí ha venido todo el tema de la ropa a mí me encanta vestirme bien y representar lo que soy con la ropa que uso he cambiado mucho mi estilo pero también lo digo es como es lo que me gusta y si a alguien le puede gustar y me puede copiar el outfit me encanta buenísimo y ya y cuando y cuando te responden o te comentan eso es algo yo te lo dije yo gozo mucho porque tú ahorita decías algo uno de mis miedos era como bueno es que si hago esto de pronto me van a comentar tal cosa y hoy o sea tú un outfit o cualquier historia o que te abaste con marcas y yo veo que tú obviamente te tiran hate pues en unas redes más que otras pero tú tienes una forma de desarmar ese hate a partir de vea esto es así esto es transparente le gusta bien le gusta no lo estoy haciendo para usted entonces como cuéntanos esos comentarios que ha respondido cuáles son los más charros cuáles son los que tú dices wey puta esto what the pues como que cuando yo empecé en redes todo el mundo me decía como ignora los comentarios no sé qué eso no importa y yo soy una persona que obviamente le duelen los comentarios el que diga que no le duele o que no te afecta o que no te afecta que te hablen sobre tu cuerpo una persona que no conoces cómo no me va a doler entonces bueno eso fue pues ahí un momento de yo entender que el problema de esas personas que comentan el problema no eres tú y lo que están comentando no tiene nada que ver contigo el problema es con ellos el problema es como se sienten ellos al ver lo que tú estás diciendo o haciendo entonces pues no a mí me han dicho de todo tipo de cosas desde comentarios sobre mi cuerpo que es de este hablé en un episodio de mi podcast que me impactó mucho que una vez me dieron que yo era un nevecom porque no tenía curvas que era así totalmente recta por todos lados y yo decía como bueno y me metí al perfil de la persona y yo decía como qué tristeza que las personas lleguen a una red social hablar del cuerpo de una mujer para proyectar ahí todas las inseguridades que tienen esas personas o sea ahí me di cuenta el problema no es no es mi cuerpo el problema es su cuerpo yo trabajo todos los días por sentirme bien y alimentarme bien entonces ahí me doy cuenta también muchos que me dicen como que hay yo subo muchos blogs y es que ay el trabajo para cuándo pues como que subes todo lo que haces pero no trabajas entonces que mami papi y a mí yo subí un video que se fue muy viral diciendo como no no soy mantenida de mi mamá de mi papá ojalá pudiera hacerlo en este momento me encantaría pero hago esto esto y esto y esto y qué pesar que tú creas que para una persona que para que una persona sea exitosa y tenga sus propias cosas tengan que venir de lo que te da tu mamá y tu papá porque soy mujer y porque tengo estas no significa eso aunque no sería malo tampoco yo te voy a decir algo que yo escuché en estos días de un man que es un crack en marketing y el man decía venga es que las nuevas generaciones los Z los centenials no es que sean perezosos tienen el mundo en la mano los saben utilizar entonces cómo no vas a preferir vos teniendo estos talentos por ejemplo estar manejando tu tiempo hacer blogs monetizar generar relaciones comerciales te tengo este súper trabajo en la oficina no sé qué entonces es como y muchas veces las personas de generaciones de pronto los pueden juzgar o decir es que si gustas no hacen nada todo el día hay pegados de redes sociales y en realidad están aprovechando todo lo que el mundo está ahí ofreciéndole sacando el provecho de una manera más inteligente probablemente monetizando más que en un trabajo de 8 a 5 y ahí es donde como que está como esa falta de educación al final del día eso es falta de conocimiento si tú juzgas algo es porque no lo conoces cierto también escuchaba eso como el momento en el que tú dices como ¿por qué hiciste eso? si tú lo entendieras me estarías preguntando ¿por qué? entonces te están juzgando desde el desconocimiento entonces a mí me parece una nota y yo creo que ahorita también mencionaste que pues eres lo que eres gracias a tu psicóloga y a las terapias y yo siento y te quería hacer esta pregunta tu podcast es una especie de terapia para ti no totalmente yo empecé mi podcast se llama Desrayes Sessions nació de esa palabra mía que usaba mucho que era como soy rayada por esto estoy rayada por esto estoy rayada por esto y yo siempre he sido la amiga con mi grupo de amigas que aconseja que no habla mucho pero escucha y aconseja no hacía la mayoría de mis consejos pero igual ahí los ponía en práctica así es súper bueno para dar consejos pero para poner en práctica para uno mismo cero y estaba pasando por un momento exageradamente difícil de mi vida y yo dije ah pues ya voy a hablar me voy a desrayar con la persona que lo quiera escuchar no me importa quién y empecé el podcast y con tres episodios eso ya había sido como pues como algo no sé yo no sabía cómo expresar las cosas que me decían las niñas a mí muchas me decían me salvaste la vida o sea cosas que yo decía uno puede generar tanto impacto en una persona a través de una pantalla yo no lo podía creer y he tenido la oportunidad de encontrarme a muchas en persona y me dicen como Sofía es que tú lloras en ese podcast tú le dices abiertamente a las niñas esto me duele esto esto me está atormentando y nosotras atrás también sentimos lo mismo entonces generar eso en una persona es como no solo fue una terapia para mí porque semanalmente yo estoy ahí sentada diciendo qué me raya y cómo lo estoy solucionando no solo es quejarse del dolor sino qué estoy haciendo para mejorar esto y no ha sido demasiado terapéutico para mí hay niñas que me dicen yo no puedo pagar psicólogo pero escucho tu posta semanal yo les digo tampoco está bien porque tienes que ir al psicólogo pero me alegra pero es una terapia y sabes que me parece súper teso y por eso te admiro porque encontraste el valor realmente de las redes sociales generando un contenido inteligente un contenido en donde se muestra una persona con sus cosas buenas con sus cosas malas con sus días súper exitosos con sus pintas chéverísimas pero también con pereza de arreglarse con pereza de maquillarse cuando está feliz y ahí es cuando uno dice las redes sociales sí funcionan y las redes sociales son un espacio súper interesante y muy inteligente para compartir ideas para crecer en comunidad y como tú dices para cambiarle de una o de otra manera la vida a alguien eso es todo yo soy una persona que siempre trato de ver el vaso medio lleno siempre creo que me han podido conocer y yo siempre estoy pendiente de la solución más que el problema y siento que lo que ustedes dos hacen en redes sociales es la solución y es sí sabemos que las redes sociales son un lugar súper peligroso para muchas niñas pero también encontrarse mujeres como ustedes dos que le dan ese valor que son que expresan vulnerabilidad pero desde la inspiración cierto de que de que tienes un montón de niñas detrás que quieren decir lo mismo que no saben cómo decirlo que se sienten solas de pronto como esto solamente me está pasando a mí y ven a la niña que más admiran a la modelo que más admiran diciendo esto me pasó a mí también estoy mal en estos días Ana también lo decía estoy pasando por unos días difíciles no sé tengo tengo problemas como con mis dolores de cabeza no han sido días fáciles y eso es realmente conectar con quienes te siguen quienes te están siguiendo no te siguen solamente por qué nota de pinta sino que quieren conocer más quién hay de Sophie quién hay detrás de Ana cierto y yo creo que eso también a ustedes como que las hace tener ese sentido de responsabilidad de hey no estoy sola o sea y esto no lo estoy haciendo solamente por mí sino que yo puedo realmente ayudar a las personas y eso como que me imagino que las hace trabajar en ser esa mejor versión en cómo la responsabilidad que tengo de cómo sigo siendo esa mejor versión no solamente para mí sino para las personas que yo pueda impactar entonces yo quería como que hiciéramos que cada uno de nosotros dijera cómo se conecta con la mejor versión de cada uno es un poquito deep la pregunta yo creo yo siempre he pensado que como Sophie hace las cosas para uno cierto o sea y yo creo que la mejor versión de uno está cuando uno busca vivir o busca estar a esas expectativas que tú tienes de uno mismo cierto por ahí dicen que el mejor placer o la mejor satisfacción de la vida es tú poder alcanzar ese máximo potencial que tú sabes que tú tienes y la peor trauma o la peor dificultad es saber que puede ser tanto y que no lo estás haciendo entonces yo creo que ese es como mi motor de yo sea yo es el potencial que tengo por nadie más por mí yo me voy a quedar bien es a mí ¿me entiende? entonces como que cuando uno falta hacer como ese tipo de acticos del día a día que te acercan ahí no le estás quedando mal a nadie más estás quedando mal a ti mismo entonces ahí es donde uno como que se conecta y ok no la mejor versión mía es yo sé cuál es la mejor versión mía yo tengo que hacerlo por mí entonces bueno esa es como mi respuesta bueno yo creo que ya la tengo a ver yo creo que mi mejor versión esa pregunta me la han hecho muchas veces cada vez cambia pero en este momento es cuando siento demasiada conexión con mi niña interior yo digamos he descubierto demasiado que tenía una niña interior ahí de la cual no me acordaba yo bloqueé muchísimas cosas de mi infancia entonces yo siento que mi mejor versión ha sido reconocer a esa niña pero entender que ahora hay otra mujer y cómo se pueden encontrar esa niña y esa mujer de ahora para merecer las cosas que le están llegando pero también para saber que puede hacer las cosas bien y que no tiene que tener miedo y que no tiene que tener inseguridad que todo se da que los días horribles pasan y que la felicidad llega eso mi conexión y mi mejor momento para hacer mi versión mi mejor versión es estar en conexión con la Sofi de hace 23 años de hace 23 años 20 años pues bueno tu momento usted sabe que a Ana el marido le dice Sofi sí me encanta muchas personas me dicen Sofi también Sofi ya ya sabes ya eres otra ya no le digas otra Sofi bueno mi mejor versión ha sido es y será definitivamente cuando pierdo el miedo a la aprobación de los demás o sea ahí porque ahí puedo ser quien soy la que tiene miedo la que siente tristeza la que es vulnerable la que es empoderada la que es fuerte la que es feliz la que también ha sido herida pero la que también ha superado todos esos miedos entonces ahí es cuando yo digo esta es la Ana Sofía que yo quiero ver todos los días que no tiene miedo al que dirán ni al que opine la gente ni cómo te ves ni cómo te vistes ni lo que haces que no lo cuestionen porque si yo me siento cómoda con lo que soy y con lo que estoy haciendo y con lo que realmente me conecta y me hace feliz pues no importa a quién le pueda incomodar yo estoy tranquila yo te quería preguntar eso a ti porque pues yo nunca te había conocido en persona pero obviamente todos tenemos en nuestra cabeza y yo no sé si se incomode como hablar de ese tema no nada pregunta lo que quieras tenemos en nuestra cabeza Ana Sofía Nao una mujer pues sensual icono que todo Colombia está enamorado de enamorados de ti y como que uno te conoce y tú ves una persona súper sencilla súper diferente a lo que uno se imaginaría que es alguien como la que es que uno va a cualquier rincón o sea estuve en Bahía Solano hace dos semanas y la funda del motor del lanchero era tu cara o sea es que tengo mis amigos que están como fue puchas de una semana la vimos en la lancha y hablamos de que es la mujer más hermosa de Colombia y como te has desligado tú de o sea de pasar de lo que la gente piensa de ti o ve de ti a hacer lo que yo veo en este momento de ti también es cuando entendí que yo puedo ser tantas versiones de mí misma a la vez porque puedo ser una mujer sensual puedo ser la mamá puedo ser la amiga puedo ser la emprendedora puedo ser la que limpia playas la que sale en vestido de baño en ropa interior en vestido de gala la que sale como me viste en camisetas sin maquillaje hermosa en la playa que todo el mundo es como what pues y se ve perfecta todo el mundo huagado en sudor marica yo también y ella regía si tú huagas en sudor y regía o sea las fotos marica con la tabla de surf no o sea yo decía marica esa es literalmente la portada del cuaderno parce y Ana está lleva ocho horas boleando está mamada pero regia pero regia o sea es increíble y a mí algo que me pasa con Ana o que me pasó y que estoy seguro que a ti te pasa a todas las personas que tengan la fortuna de conocerla y seguro que les ha pasado yo la conocí como ya sabes por mi novia cierto y mi novia me decía eso Ana Sofía es más bonita por dentro que por fuera y yo y yo pues para vos pues para mí para mí no creo pues no creo que sea no creo que pueda ser más bonita por dentro que por fuera porque esa mujer es perfecta cuando la conoces dices si es posible o sea muy posible o sea si era verdad y yo entonces cada vez que alguien me pregunta a mí por Ana esa es como mi mejor forma de describirla como el resumen para que entendas que es Ana es más bonita por dentro que por fuera ya ya con eso usted tiene para imaginarse el alma pues que la persona que estamos y de verdad Ana pues es un honor de verdad pues ser amigo tuyo ser socio yo estoy aquí viendo el sueño es increíble mi papá donde quiera que esté el donde vea esto Dios mío me volví a hablar literal de una esa es Sofi que hola volví es que estabas con Ana Sofiana no pero es eso que lindo uno ver que uno puede proyectar eso a otras personas y que lo pueden leer porque lo que tú decías no somos una sola cosa en la vida podemos ser tantas versiones de nosotros mismos todo el tiempo y cuando entendemos que ocupamos un espacio en este universo que es tan hermoso pero que somos tan únicos y que tenemos tanto para dar y para compartir y es que uno dice pues esta es la versión que yo quiero ser ¿sabes qué le pasa a Ana? que en estos días nos pasó literalmente que estábamos con Mario Espitia se nos acercó una pareja y la pelada era hipnotizada con Ana Sofía y le decía tú eres la mujer más hermosa de Colombia ¿cómo haces? ¿cierto? entonces Mario le decía hey que nota ver que las mujeres o sea que una mujer le haga ese tipo de halago a otra mujer y que le respondiste tú a ti te pasa muy seguido porque no me ven como una competencia sino como como admiración más que todo yo le decía yo creo Ana que es que porque tu belleza realmente es o sea las mismas mujeres dicen pues o sea es un ángel caído del cielo que nota verla como es y y hacérselo saber también y hacérselo saber claro entonces me parece me parece muy chévere porque tú sabes pues que entre mujeres obviamente se tiran durísimo y bueno ya que estamos no espere puedo hacer la última pregunta es que no lo puedo desaprovechar este es su podcast este es de Raya Session 3 o sea yo quiero saber cómo pues obviamente al ser una mujer tan hermosa que todo el tiempo te lo están diciendo todo el tiempo pues lo que decías como no llenar esa expectativa ¿cómo hacer para que tu físico no se vuelva el valor que sientes como mujer? ¿si me entiendes? porque hay veces creemos que solo estamos bien cuando nos sentimos bonitas como mujeres eso es algo que a mí me preguntan mucho ¿cómo has hecho tú para que tu ego no se vuelva como ah es que yo soy linda sino que vale más lo de adentro? yo creo que es eso uno conocerse tan bien y estar como en ese proceso de de darse amor pero también de decir que no todos nos lo merecemos o sea yo nunca nunca voy a dejar que el ego supere a mi corazón ya es una enseñanza Ana además de todo lo que yo le digo es una maestra de vida porque es demasiado fácil que estuviera pues levitando ¿me entiendes? que fuera o que se sintiera inalcanzable y pues es de todo menos eso ¿cierto? entonces pues eso es una una lección pues de vida que tienes tú también para dar aquí en el mundo ya que sigamos deep que va sigamos todo lo que quieras Sophie yo te quería preguntar sin entrar pues mucho en detalle ¿qué has aprendido del amor? ah ok bueno del amor he aprendido como he tenido varias relaciones unas cortas unas largas de todo pero he aprendido que el amor bonito viene desde querer el amor y más no necesitarlo o sea desde la necesidad cuando uno tiene como tantos vacíos por dentro de su infancia y los quiere llenar con relaciones ahí es donde viene un amor que es muy superficial pero sí yo creo que el amor real viene de cuando uno lo quiere y está dispuesto a darlo y a aceptarlo también ¿y hoy estás? enamorada me encanta si hoy estoy en el amor bonito y espero que sea así por mucho tiempo por favor ya pasemos no más deep ya ya listo pasemos de deep a algo que también nos conecta y es al final somos jóvenes y nos gusta parchar nos gusta rumbear nos gusta la música y sé que eres muy fan de Rosalía pero también conectamos con uno de nuestros artistas favoritos que es Arcángel oye amor oye entonces yo tengo una apuesta con mi novia que es seguidora tuya y me dijo pregúntele mejor dicho le dije yo le voy a preguntar a quien prefiere si tiene que escoger entre Arcángel y Rosalía a quien prefiere tengo la respuesta ella me dijo marica vas a perder fácil pero quiero que tú ante las cámaras obvio Rosalía me la tatué y todo porque esa mujer sin conocerla me ha cambiado la vida literalmente Rosalía obvio ¿por qué? no ella tiene una canción así como las niñas dicen tienes un podcast para cada pregunta que tengo esa mujer tiene una canción para cada problema para cada situación de ella he aprendido eso que les digo de la transformación y del cambio ella dice es que yo quiero hacer esto y mañana quiero hacer esto y no significa que ustedes sepan quién soy sino que solo yo sé quién soy y qué le puedo dar al mundo en cualquier momento o sea ella es mi ejemplo a seguir más grande pues no la conozco la he visto muy cerquita pero no la conozco o sea no te podía haber hecho esa comparación porque me dejas cerca Ángel pues por ahí no lo amo pero pues no quién eres no Rosalía sin duda alguna y más que es una mujer que para mí es más importante qué bueno perdí Cami perdida Manu te deben sí lee lee platica sí Sofí bueno no aquí nos quedaríamos hablando todo el día porque tenemos una cantidad de temas para para desglosar contigo pero bueno el tiempo nos invitas a un derrache en estos días la Sofía no invitada de hoy los rayos de ellos me muero qué felicidad yo ahí súper dispuesta gracias Sofí nos encantaría como oír de tu parte ya el cierre a quién quisieras invitar a Green Souls el mensaje para todas las personas que se quieran vincular que quieran ayudar al planeta mejor dicho todo lo bonito que te salga del alma verde con la que regresaste total la cámara es toda tuya ¿y cuándo volvemos? no pues volvemos si ustedes me dicen mañana a las 4 de la mañana en el aeropuerto allá estoy allá estoy no a ver qué diría yo esto es de esas experiencias que le cambian a uno la vida que uno no sabe a lo que va a ir hasta que llega allá pues de verdad lo que ustedes los veía ahorita y decían es que esto le cambia a uno la vida fue pucha exagerado o sea tengo llegué con conciencia que de cosas que sinceramente no sentía que me interesaban tanto hasta que lo conocí lo vi de cerca el hecho de uno liberar un animal que lleva dos años en recuperación para llegar al mar y que llegue a Hawái o sea eso es algo que uno no se imagina invitaría a todo el mundo o sea no hay una persona que yo diría no invitaría absolutamente todo el mundo que tuviera la oportunidad o que pudiera hacerlo y que quisiera también dar el mensaje porque no se trata solo de ir y vivirlo sino dar el mensaje así sea a tu amiga tu mamá decirle qué debes hacer y qué no debes hacer y no qué bonito que hagan eso pues tan desde ustedes tan real o sea ahí no se nota que hay una empresa ahí no se nota interés de nada ahí no se nota farándula lo que estamos hablando no se nota nada de eso ahí todos estamos en el mismo lugar por el mismo mensaje con la misma idea atentos a cada detalle o sea ustedes nos dan tanto en ese viaje que uno lo único que puedo hacer es darles a ustedes también lo que nos están dando y no pues la verdad solo gratitud para Green Souls y para todas las marcas que hicieron parte de eso o sea yo me iba sorprendida o sea yo llevé todos mis regalos en cinco maletas así porque yo no lo podía creer me encantaría invitar a mi mamá que siento que es una persona que esto le puede ayudar muchísimo si algún día me invitan nos empacamos a mi mamá a Juan por ejemplo el próximo de Juan Juan ya fue con Latiners después con Cris el primo el próximo Ana pues la hermana de Juan está súper planillada y literalmente le dijimos marica tienes que venir es el combo completo exacto que alguien lo crea es que yo llegué y yo mami pero es que y ella que bonito pero es que hasta que uno no sienta esa conexión con la naturaleza que hay allá uno no no lo entiende Sophie que nota que nota de verdad tenerte aquí que placer conocerte de verdad conectar contigo aquí pues por Green Souls por esto tan bonito con un propósito yo siempre digo Ana más grande que nosotros como personas y bueno pues y Ana a ti otra vez mil gracias no si a ustedes también no que orgullo tenerte acá que hagas parte de este equipo gracias por tu bonita energía por contarnos parte de tu historia pues nos volveremos a ver obviamente pero pues como así por tu puesto me parece perfecto mil gracias gracias a todos por conectarse esta conversación ha estado muy interesante demasiado me encantó variada además y bueno no se les olvide seguirnos a nosotros les voy a dejar todas las redes por acá y nos vemos en otro episodio no se les olvide no se les olvide no se les olvide